Hola, soy Penélope Muñoz del grado séptimo Alcorhigiénica. Hoy vamos a hablar sobre los cinco sentidos humanos que nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Los sentidos son la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Cada sentido tiene un órgano con nervios especiales que envían señales al encéfalo cuando hay un estímulo externo. Gracias a esto con los ojos podemos ver nuestro alrededor, con la piel podemos sentir diferentes texturas, con la lengua podemos saborear distintos sabores, con la nariz podemos olfartear muchos solares y con nuestros oídos podemos oír diferentes tipos de sonidos. Les voy a mostrar cómo son nuestros pequeños oídos por dentro. Para eso hice una maqueta con materiales reciclables como botellas, tapas de plástico y cartón paja. También utilicé plastilina, témperas y marcadores. Les voy a hablar sobre el sentido de la audición porque soy saxofonista. Y para ser un buen músico hay que aprender sobre el sonido y sobre cómo el oído percibe las ondas sonoras, que primero pasan por la oreja para luego llegan a los conductos auditivos externos y chocan con el tímbalo haciéndolo vibrar con ellas. Cuando el sonido se recibe en el pabellón, sigue un recorrido preciso atravesando el oído externo, medio e interno. Durante este recorrido se amplifica y se transforma para que el cerebro pueda comprenderlo. La audición es posible gracias a unos procesos psicofisiológicos que se desarrollan en el oído humano. Cada una de las partes de nuestro oído tiene una función fundamental en la transmisión del sonido. El oído se compone de tres partes. El oído externo corresponde a la parte visible de la oreja, el pabellón auricular, también el conducto auditivo hasta el tímpano. Permite recibir los sonidos. El oído medio se compone de tres huesecillos, el martillo, el estribo y el yunque, que están ubicados en la cavidad timpánica, los cuales transmiten las vibraciones al oído interno. El oído medio también protege al oído interno los sonidos altos superiores a 80 decibelios. El oído interno transforma los sonidos en señales nerviosas, que el cerebro descifra. El estribo presiona la coclea, la cual se encuentra ya en el oído interno. En el interior de la coclea se encuentran las células ciliadas, que son las que permiten transformar las vibraciones en señales eléctricas para el cerebro. Las células ciliadas se evidencian la diferencia entre el funcionamiento de un oído sano y un oído con pérdida auditiva. Estas células son muy frágiles y se pueden destruir de forma abrupta o progresiva cuando se someten a intensidades sonoras importantes. Además, no se regeneran y no se pueden curar ni reemplazar. Cuando una célula ciliada se daña, la transmisión de la señal hacia el cerebro se vuelve imprecisa. Y se enfrentan dificultades para oír. Cuando se destruye la célula ciliada, usted no puede transmitir la señal hacia el cerebro. Por lo tanto, ya no se puede oír, esta pérdida auditiva es irremediable. Pero hay muchas personas que son sordas, ya sea con pérdida auditiva de menor a mayor grado. Aunque no pueden escuchar, pueden seguir viviendo y haciendo su vida con mucha normalidad, ya que se comunican a través del lenguaje de señas. En el lenguaje de señas colombiano, así se dice, persona sorda. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es P-N-E-L-O-P. Es bueno aprender el lenguaje de señas de Colombia. El oído es un órgano complejo que cumple dos funciones de gran importancia para el organismo. La audición y el mantenimiento del equilibrio. Y hay muchas enfermedades que lo pueden afectar, como la gotitis, que son inflamaciones que pueden estar en el oído medio, externo o interno. A veces puede ser secretora y producir moco en el oído. La hipoacusia, que es una pérdida auditiva sensorial. La otosclerosis. Es un crecimiento óseo anormal en la zona de unión entre el estribo y el oído interno. Es un crecimiento anormal de piel detrás del tímpano. Los acufenos, que son ruidos permanentes en los oídos. El vértigo es un problema en la parte del oído interno, que controla el equilibrio generando una sensación de movimiento o giros en la persona. Y hay muchas enfermedades más. Para cuidar nuestros oídos, debemos de cuidarlos de ruidos fuertes, como los del televisor, el radio o cuando hablamos por celular. Debemos ser prudentes con el nivel de volumen cuando usamos auriculares. Debemos tener precauciones con el agua cuando nos bañamos o cuando vamos a nadar. Si se almacena agua en el hoyo, se pueden generar infecciones. No introducir elementos como copitos, lápices o las manos sucias en los oídos. Para limpiarlos, utiliza glicerina y deja un poco de cera porque es necesario para proteger los oídos. También cuídate del viento y cuida tus oídos cuando tengas gripes, fiebres o resfriados, ya que se inflaman y son más delicados. Cuando tengas alguna molestia, acude a algún especialista y no te automedique. Recuerda que el odio es esencial en nuestra vida y no podemos tomar riesgos. Gracias por ver mi video. Adiós.